Regresamos a las intervenciones desde la Asamblea General de la ONU. Interviene el presidente del Estado de Palestina, Mahmoud Abbas. No nos marcharemos, no nos marcharemos, no nos marcharemos. La Palestina es nuestra patria, el hogar de nuestros padres y abuelos, y va a seguir siendo nuestra. Y si alguien tiene que marcharse, tienen que ser los usurpadores ocupantes. En nombre de Dios, clemente y misericordioso, señor Filemón Young, presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Gracias, señor Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas. Damas y caballeros, señores jefes y jefas de delegaciones, distinguidos invitados, que la paz y la bendición de Dios estén con todos ustedes. Me presento ya ante ustedes en un momento en que mi pueblo, durante casi un año, está siendo objeto de uno de los más odiosos crímenes de nuestra época. Un crimen que es una guerra a plena escala, una guerra genocida que está perpetrando Israel. Israel, el estado ocupante. Un crimen que hasta el momento ha matado a más de 40.000 mártires tan solo en Gaza. Y hay miles de personas que se encuentran bajo los escombros todavía. Es un crimen que ha supuesto que haya más de 100.000 heridos a fecha de hoy. Y las cosas no hacen sino empeorar. Cientos, cientos de familias palestinas han sido aniquiladas. Se han eliminado del registro civil los nombres de familias enteras. Más de 100 familias han visto cómo sus nombres han desaparecido del registro civil. Ya no existen miles de personas han muerto por la propagación de las enfermedades y las epidemias. Y la escasez de medicamentos y agua. Más de 2 millones de palestinos en Gaza. Además, han tenido que abandonar sus hogares en múltiples ocasiones en búsqueda de seguridad. Y han tenido que huir de las operaciones sistemáticas que está llevando a cabo el ejército israelí. Mientras esta guerra de agresión continúa, siguen muriendo decenas de personas. Y el doble de estas personas siguen resultando heridas entre este pueblo sufriente de Gaza, de Cisjordania, la Ribera Occidental y Jerusalén. No estoy aquí para responder a las mentiras del primer ministro israelí. Hay mentiras plasmadas en su discurso ante el Congreso de Estados Unidos en julio, en el que decía que su ejército no ha asesinado a civiles inocentes en Gaza. Yo, ante los ojos de Dios, les pregunto. ¿Quién mató entonces a más de 15.000 niños dentro de estos 40.000 muertos? Y un número igual de mujeres y personas de edad avanzada dentro de nuestra población. ¿Quién es entonces quien sigue matando a estas personas? Les pido, ante los ojos de Dios, que me respondan a estas preguntas. Detengan este crimen. Párenlo ya. Detengan el asesinato de mujeres y niñas. Detengan el genocidio. Dejen de enviar armas a Israel. Esta la cura no puede seguir. Todo el mundo es responsable de ello. Es responsable de lo que está ocurriéndole a nuestro pueblo en Gaza y en la Ribera Occidental, que también está sufriendo una agresión continua y cotidiana de parte de Israel. Está siendo blanco de actividades de asentamiento viciosas. Se construye en todas partes, en Palestina, como si Palestina fuera suya. Está siendo sometida a los actos terroristas de bandas de colonos bajo el patronato y apoyo del gobierno israelí y el ejército ocupante. Están destruyendo cientos de hogares en las tierras palestinas por no hablarles de lo que está sufriendo nuestra capital eterna, Al-Quds, las campañas para cambiar su naturaleza y atacar sus lugares santos a fin de modificar su condición histórica y jurídica. Recientemente hemos escuchado a un ministro israelí terrorista que pedía que se construya un templo en la mezquita de Al-Aqsa. Hay que condenarlo y detener a este ministro imprudente y a otros como él que quieren prender fuego y establecer ese conflicto religioso con este fuego que arrasará todo. La mezquita de Al-Aqsa y su entorno, señores y señores, es propiedad exclusiva de los musulmanes. Y esto ha sido endosado por una resolución de la Liga de las Naciones, la Sociedad de Naciones en 1930. Una resolución de la Sociedad de Naciones, como les decía, y no vamos a aceptar ninguna otra cosa con respecto a ello. Señoras y señores, de manera repetida, les hemos avisado aquí en la Asamblea General de que la situación en el territorio ocupado del Estado de Palestina estaba al borde de estallar y esto ocurrió el 7 de octubre del pasado año y ha seguido ocurriendo en los días posteriores, desde el primer momento. Quisiera recalcar que es necesario detener inmediatamente esta guerra. Condeno el asesinato de civiles, independientemente de quiénes sean, independiente de en qué bando se encuentren, independientemente de a qué pueblo pertenecen, exigen, exijo la liberación de los presos y de los retenidos por ambas partes. No es necesario retener a mujeres, niños y personas de edad avanzada. Esto lo hemos dicho en muchas ocasiones a los que retienen a estas personas. Les pido que acudan a la mesa de negociación para llevar a la práctica la solución biestatal sobre la base de las resoluciones internacionales. Pero en vez de atender a la voz de la razón, el gobierno israelí ha aprovechado la situación para lanzar una guerra genocida total contra Gaza. Ha cometido y sigo cometiendo crímenes de guerra, tal como los denomina la comunidad internacional. Crímenes de guerra son. Israel está poniendo en marcha hoy por hoy una nueva agresión contra el pueblo hermano de Líbano, que ahora es víctima de otro genocidio. E Israel tiene que parar la guerra en Líbano y en Palestina. Condenamos esta agresión y exigimos que se le ponga término inmediatamente. Israel ha vuelto a ocupar la franja de Gaza en su totalidad y ha destruido prácticamente toda Gaza. De forma que Gaza ya no es un lugar adecuado, apto para la vida. Se han destruido la mayoría de las viviendas. Esto se aplica a la mayoría de los edificios, instalaciones médicas, escolares, carreteras, mezquitas, centrales eléctricas, hídricas, centros de saneamiento. Quien vuelva a Gaza ahora y que hubiera estado allí antes, verá que es irreconocible. Casi el 70% de todo lo que había en Gaza ha sido destruido. Si Israel considera, si piensa que se va a liberar de rendir cuentas y va a lograr que no se le sancione, está equivocado. La comunidad internacional debe imponer sanciones inmediatamente sobre Israel. Las masacres, los crímenes, el genocidio que ha venido cometiendo Israel contra nuestro pueblo desde su creación en 1948 hasta el día de hoy no va a quedar sin castigo. No hay ninguna prescripción. No se perderán los derechos siempre y cuando haya quienes exijan disfrutarlos. Pero a pesar de nuestros llamados repetidos, el mundo no ha logrado obligar a Israel a este Estado a detener este genocidio y estos crímenes de guerra contra población civil inocente. Lamentamos, repito, lamentamos que el gobierno de Estados Unidos, la democracia del mundo, la mayor democracia del mundo haya obstruido en tres ocasiones resoluciones justas en el Consejo de Soberedad que exigían a Israel el respeto de un alto al fuego. Estados Unidos fue el que permitió que continuara la lucha utilizando el veto. Y además a esto hay que añadir que ha facilitado a Israel las mortíferas armas que están utilizando para matar a miles de civiles inocentes, mujeres, niños. Y esto ha envalentonado aún más a Israel a proseguir con su agresión, mientras que Estados Unidos les apoye. ¿Por qué no seguir con ello, puesto que este es un Estado agresor? Este es Estados Unidos, el mismo país, único miembro del Consejo de Seguridad, que votó en contra de dar a Palestina la calidad de miembro derecho en Naciones Unidas. No nos merecemos la membresía ante los ojos de Estados Unidos y por eso utilizaron el veto para impedir esto. No lo entiendo. ¿Cómo puede insistir Estados Unidos en oponerse a nuestro pueblo, en librarnos de nuestro derecho, en quitarnos nuestro derecho legítimo a la libertad? Es el derecho que tienen otros países y no somos ni más ni menos que todos estos países. Israel se niega a llevar a la práctica, presidente, las resoluciones de las Naciones Unidas y no se merece, por tanto, ser miembro de esta organización internacional. Israel, cuyo representante permanente ante esta organización, dice que el mismo edificio de Naciones Unidas debe ser eliminado. Esto lo dijo, este edificio en el que nos encontramos en estos momentos debe ser aniquilado de la faz de la tierra. Este país no se merece ser miembro de esta organización. Desde el inicio no ha cumplido este país los requisitos necesarios para la membresía, porque en 1949, cuando solicitó ser miembro, cuando presentó su solicitud ante Naciones Unidas, Naciones Unidas le impuso dos condiciones. Primera, aceptar y llevar a la práctica la resolución 181 y la resolución 194. Sin la puesta en práctica de estas resoluciones, sin cumplir estas condiciones, no se le podía conceder la membresía de Naciones Unidas. Mosi Sharet, el ministro de Exteriores de aquella época, redactó una promesa, la pueden leer ustedes, lo dejó por escrito, dijo que el y el Israel estaban comprometidos con la aplicación de esas resoluciones. Y desde 1949 hasta la fecha de hoy no ha ocurrido nada de esto. Bueno, vamos nosotros a solicitar a la Asamblea General, vamos a presentar una solicitud sobre esta cuestión también. Y si ellos no dan un paso atrás, nosotros tampoco. Si vuelven, vamos a volver también a la carga. Aprovecho esta oportunidad para alabar a los Estados miembros de Naciones Unidas que votaron con una mayoría superior a dos tercios a favor del proyecto de resolución presentado por el Estado de Palestino con el apoyo de una abrumadora mayoría de países hermanos y hermanas para aprobar la opinión consultiva histórica de la CIJ de 19 de julio de 2024, decisión en la que se pedía que se pusiera término a la ocupación ilegal israelí del Estado de Palestino en un periodo de 12 meses. Por primera vez se ha fijado un marco temporal específico. Exigimos que se lleve a la práctica este requisito, que se cumple. Y esto incluye el ceso inmediato de las actividades de asentamiento, anexión, el desmalentamiento de los asentamientos existentes y la evacuación de los colonos de los territorios palestinos. Hay 600.000 colonos que viven sobre nuestra tierra. ¿Por qué no se vuelven a su casa? Hemos de dar reparaciones a los palestinos por los daños resultantes de las políticas y prácticas ilícitas de la ocupación. Hay que resolverse todas las cuestiones que se mencionan en la opinión consultiva de la CIJ. Queremos lo que la Corte dijo y que todo el mundo aceptó en la Asamblea General con una gran mayoría de países a favor, esa mayoría superior a los dos tercios. Y Israel debe cumplir con esto. Contamos con esta resolución. Dependemos de esta resolución, encarnación de la voluntad internacional, los principios del derecho internacional y los mecanismos adoptados en este sentido para garantizar su aplicación. Y esperamos que esta resolución se lleve a la práctica. De las mil resoluciones que se han tomado sobre el pueblo palestino desde el 48 hasta la fecha actual no se ha llevado a la práctica ninguna de ellas. Señoras y señores, hoy estoy agradecido porque veo este gran cambio en las posturas de los Estados miembros dentro de la ONU. Apoyan los derechos de los palestinos a un Estado independiente, reconocido, y que se merece la plena membresía en esta organización, como ocurre con el resto de los países del mundo, amantes de la libertad y la paz. En nombre del pueblo palestino, les doy las gracias por este apoyo. Gracias por ese apoyo de lo justo, de la justicia para alcanzar la paz en la región. Y les insto a cumplir las leyes, las normas del derecho internacional. Atendiendo a sus responsabilidades, respetando la soberanía. No les pedimos más de lo que pueden hacer. Pedimos a todos los Estados que nos apoyen dentro de sus responsabilidades, dentro del respeto a su soberanía. Manifiesto también nuestro agradecimiento por las manifestaciones en contra del genocidio de Gaza y el apoyo a los derechos de los palestinos. Esas manifestaciones que hemos visto en todo el mundo. Y también entre la ciudadanía estadounidense, a quien doy las gracias por marchar en las calles en esas manifestaciones. Gracias. Valoramos también lo que está ocurriendo en los países europeos. Y el apoyo de quienes vienen a Palestina para darnos ayuda y arriesgan sus vidas mientras Israel ataca. Y me gustaría mencionar especialmente al mártir turco americano, Ayshan Nur, asesinado por el ejército de ocupación a sangre fría. Les digo que el pueblo palestino no olvidará su actuación noble. Les vamos a recordar con orgullo cuando acabe la ocupación y cuando por fin nuestro pueblo disfrute de la paz y de la libertad y de la independencia. Recientemente, señoras y señores, se ha hablado del día después, mucho. ¿Qué vamos a hacer el día después? ¿Cuáles serán nuestras políticas para el día después? Y les digo lo siguiente. El día después del final de la guerra, la franja de Gaza. Bueno, pues aprovecho esta oportunidad para explicarles cuál es nuestra visión de lo que se necesita de manera inmediata ese día después de que acabe la guerra. Esta es nuestra propuesta, se la planteamos. ¿Pueden enmendarla, cambiarla, aceptarla? Estamos dispuestos a escuchar. Primero, un alto el fuego total y permanente en Gaza y el fin de la agresión militar y los ataques perpetrados por actores terroristas en la ribera occidental y Jerusalén oriental. Segundo, ayuda humanitaria que debe entregarse con urgencia, de manera organizada y en cantidades suficientes, porque no hay nada en Gaza y se necesita todo en Gaza. Esta ayuda, por tanto, debe entregarse en toda Gaza. Tercero, una retirada plena y total de Israel de la franja de Gaza. Nos negamos a que se establezca zonas tampón o a que se sustraiga una zona a Gaza. Israel nos quiere despedazar y no vamos a permitir que se tome ni un solo centímetro de Gaza. Exigimos que se detengan los desplazamientos forzados dentro de la franja de Gaza o fuera de ella. Esejemos el retorno de los desplazados a sus hogares y que se les facilite una vivienda. Netanyahu quiere que el pueblo de Gaza y de la ribera occidental sean desplazados, evacuados a Egipto y Jordania. Nos negamos a ello. Los gobiernos jordanos y egipcios, a quienes les doy las gracias por lo dicho, no van a permitir el desplazamiento de ningún palestino ni que sean expulsados de sus tierras. Cuarto, pedimos la protección del UNRWA y las organizaciones humanitarias frente a las acciones de Israel, que se dé apoyo financiero y económico y político a estas organizaciones para que puedan cumplir con su función prestar servicio a los refugiados palestinos hasta que estos puedan regresar a sus hogares. El UNRWA se creó para hacer su trabajo hasta que se lograra el regreso de los refugiados y cada día se encuentra una excusa para convencer a otros de que se debe acabar con el trabajo del UNRWA. Quinto, exigimos protección internacional para los palestinos en territorio ocupado. Queremos protección. No estamos luchando contra Israel. No podemos combatirlo y no queremos hacerlo. Lo que queremos es protección. Queremos que nuestros hijos, nuestras mujeres, nuestras familias estén protegidas internacionalmente. Sexto, el Estado de Palestina debe asumir sus responsabilidades en Gaza e imponer su mandato total, su jurisdicción con respecto a Gaza y también en los cruces fronterizos, sobre todo en la frontera internacional entre Egipto y Palestina. Esto ya se hizo antes y debemos volver a esto. Séptimo, dentro del contexto de una reforma total nacional y un proceso de reforma global, proceso que hemos iniciado y que han apoyado la mayoría de los países y que han agradecido al gobierno palestino por ello. Esperamos poder llevar a término este proceso y dentro de él vamos a llevar a cabo una tarea de reconstrucción de infraestructura, instituciones destruidas por Israel. Vamos a reavivar la economía, lograr el desarrollo sostenible, restaurar la Gaza y vamos a exigir cuentas plenamente al Estado de Israel. Octavo, la autoridad del Estado palestino y el gobierno palestino, la OLP, los únicos representantes legítimos del pueblo palestino, tendrán autoridad sobre todos los territorios palestinos, Gaza, Ribera Occidental y Jerusalén Oriental, como se estipuló, como lo estipula el derecho internacional. No pedimos más, pero no vamos a aceptar menos. Gaza, la Ribera Occidental y Jerusalén. Repito, no vamos a pedir más, pero no vamos a aceptar nada menos. Celebraremos elecciones. Estamos listos para celebrar los comicios. Ya estábamos preparados en el pasado, pero Israel se niega a dejarnos celebrar estas elecciones en Jerusalén. Pero si estuviera esto por ocurrir, estaríamos listos para celebrar estas elecciones y constituir un gobierno palestino atendiendo a los resultados de estas elecciones. Vamos a seguir movilizando el mayor apoyo internacional para que el Estado palestino pueda lograr la plena merecía en Naciones Unidas cuanto antes. ¿Qué es lo que nos falta para estar sentados entre ustedes? ¿Qué es lo que no tenemos para ser tratados en igualdad de condiciones como el resto de los Estados miembros oficiales de Naciones Unidas? Tenemos un territorio, tenemos una autoridad, la población, la cultura, los conocimientos. Disponemos de todo lo necesario. Les pedimos que nos ayuden. En décimo lugar, acaba la aplicación de la resolución de la Asamblea General sobre la opinión consultiva que les acabamos de mencionar, opinión de la CIJ para lograr el fin de la ocupación de aquí a 12 meses. ¿Cómo estipula, repito, esa opinión consultiva? 11. Celebrar una conferencia de paz internacional bajo los auspicios de Naciones Unidas de aquí a un año para aplicar esa solución de los dos Estados. Celebramos esa conferencia internacional para resolver todos los problemas pendientes entre nosotros e Israel. Y, de paso, reconocemos al Estado de Israel. Ellos no nos reconocen a nosotros. Queremos una solución que proteja a ambos países, al Estado de Palestina y al Estado de Israel, para poder convivir en paz, estabilidad y seguridad. Número 12. Queremos que haya fuerzas de paz internacionales aprobadas por el Consejo de Seguridad que garanticen la seguridad de ambos países. Pedimos que se garantice la seguridad de ambos países. Estos son los elementos que constituyen esa visión para el día después, esa visión nuestra para la actualidad y el día después de que acabe la guerra y para el Estado de Palestina en general. Y les pido que aprueben este plan y faciliten todos los medios necesarios para garantizar nuestro éxito. Señoras y señores, hace unas semanas yo dije que había decidido liderar una delegación palestina a la Franja de Gaza para solidarizarnos con nuestra población agotada por la guerra genocida de Israel. Les pido que apoyen esta decisión. Emitiendo una decisión de las Naciones Unidas, una resolución de Naciones Unidas para ejercer presión sobre el gobierno ocupante para que no obstruya esta iniciativa. Y aquí acojo favorablemente a cualquier Estado, a cualquier parte que quiera sumarse a nosotros en esta visita. Estaremos encantados de viajar con ustedes a Gaza para que podamos ver todos con nuestros propios ojos las tragedias que se están desarrollando allí. Encomio a nuestro valiente pueblo que está sacrificando todo por Palestina. También en Gaza, también en la ribera occidental, al Quds, nuestra joya de la corona, en nuestra capital. Alabamos a nuestro pueblo en la diánspora y a los que están en campamentos de refugiados, a nuestros valientes presos retenidos en cárceles israelíes, 6.000 presos, presos cuya dignidad se viola día tras día. Palestina será libre. Será libre a pesar de la oposición de cualquiera que no lo quiera. Viviremos en la tierra de nuestros padres y abuelos, como llevamos haciendo 6.000 años. Vamos a seguir con nuestra lucha legítima por la independencia. que la paz de Dios y la paz estén con todos ustedes. Intervención del presidente del Estado de Palestina, Mahmoud Abbas, ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Gracias. Gracias.